La chiqueta Nuria Moussa Serrana Bueno, ¿te esperaba salir? No Bueno, ¿cuándo se escuchó tu nombre? ¿Qué te ha pasado por la cabeza? Pues, no me lo esperaba y ha sido un momento en que me he puesto súper contenta Bueno, contenta y me imagino que ahora corriendo, corriendo, corriendo a la falla, ¿no? Sí A disfrutar y a pasarlo bien, ¿no? Junto a los amigos y los falleros Sí Bueno, ¿que vas a por todas? Sí ¿Qué es lo que más te gustaría ser? Si yo tuviera la potesta de decirte que vas a ser la falla infantil de Valencia, ¿tú qué me dirías? Que me encantaría, sería una experiencia súper grande Pues a ver si, no soy yo, pero sí que sea el alcalde, que en el mes de octubre te llama Y eso quiere decir que seguro que estarás en esas trece el día de la fonteta Vale, muchas gracias Bueno, enhorabuena Gracias ¿Te lo esperabas? No, yo creía que iban a salir mis compañeras porque me ha hecho mucha ilusión Bueno, y has hecho incluso doblete cuando ha salido tu mayor que te ha venido a la cabeza Pues mucha ilusión porque yo quería ser, pero con mi fallera mayor es más aún, es mucha felicidad Bueno, es el colofón perfecto, un reinado Sí, yo me lo paso muy bien con mi fallera mayor y yo quiero estar siempre con ella Y bueno, ¿y ahora qué pasa a ese sueño? ¿Qué vas a intentar ese camino de sueño? No sé si quieres ser de la corte de la falla mayor de Valencia o no Claro ¿Pasa por todas? Sí Bueno, pues a ver si cumples ese sueño, ¿vale, guapa? Muchas gracias Y la chiqueta, Lucía Carrasco Moreno Bueno, ¿te esperas a escuchar tu nombre? No, yo creía que iba a salir otra niña, pero cuando he oído mi nombre me emocionó muchísimo Bueno, que escuchabas tu nombre, ¿qué te venía a la cabeza? Ir a mis amigas rápido para contárselo porque ellas decían yo quiero ir, yo quiero ir y no han podido venir Bueno, y a esas amigas y compañeras que hablabas, que hablas hace un momento ¿Qué le dirías? Que he salido y se emocionaría mucho Sí, bueno, y que os apoye, ¿no? A las que sí que habéis salido Sí Bueno, ¿pasa por todas? Claro ¿Haces deporte o no haces deporte? Sí, yo juego a hockey O sea que la batalla de flores ya más o menos lo tienes casi preparado, ¿no? Sí, y este año fui con falleras mayores infantiles y me vestí de charleston Bueno, pues como ya has ensayado y ya has ido alguna vez, seguro que lo vas a hacer muy bien Así que igual que dé bien que lo hagas en la batalla de flores, lo tienes que hacer el día de la fonteta y a ver si cumples ese sueño Bueno, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias ¿Lo esperabas? La verdad es que no suena tópico, pero es que en mi sector había gente muy válida y gente muy válida que se ha quedado sentada Y para nada me esperaba salir, he escuchado a mi nombre y me han tenido casi que empujar de la silla porque no me lo creía Bueno, y una compañera que además tienes este año en la corte Sí, y además es casi como una hermana para mí, o sea que... alegría por todos ¿Ah, consejos o no? Sí, muchos, por supuesto, claro que sí Bueno, comienza el camino del sueño, ¿vas a por todas? Hombre, claro, ya que estamos aquí y hemos pasado a una criba difícil, hay que ir a por todas hasta el final Bueno, ¿qué le dirías a las compañeras que se han quedado a las puertas en esa silla? Pues que cada jurado es un mundo, que son muy válidas, que no tienen que pensar que no valen porque esto es algo subjetivo Y vamos, las conozco a todas, sé que son muy válidas y que sigan intentándolo Bueno, compañeras que se han quedado, otras que habéis salido y que vais a ir de la mano, ¿no? Porque además sois una agrupación, dos sectores amplios, sois seis candidatas Y es el colofón perfecto, ese camino del sueño Por supuesto, es el broche de oro a un año en sueño Y compartirlo con ellas, pues mejor todavía Bueno, pues así disfrutando y vive cada momento Muchísimas gracias La señareta Raquel García López, con lunes, con la falla de Espicayo Espicayo, pero tú sí que no has ido a la falla mayor Yo no he sido a la falla mayor, he sido Mencina, pero como ella ya fue de la corte, pues bueno, aquí estoy ocupando su lugar Para intentar ser de la corte Para intentar ser de la corte, por supuesto, para llegar donde ella ha llegado Bueno, que además fallera de toda la vida Fallera de toda la vida, sí ¿De Acacias Espicayo? No, de Acacias Espicayo no, de Mariano Benjure, Azequia de Tormos, de Burjasot y desde hace poquito de Acacias Espicayo Bueno, ¿y eso cómo se lleva? Pues con mucha responsabilidad, porque ser prácticamente nueva Llevar poquito tiempo en la falla y que de repente Confíen en ti para algo tan importante Como es la preselección Pues mucha responsabilidad, pero bueno, lleva tranquila Sabía que esto también Hay un factor suerte importante Y bueno, ahora súper contenta y con muchas ganas de verles Bueno, de momento has cumplido los objetivos Sí, sí, de momento sí Y la verdad es que estoy súper contenta Bueno, que si yo te dijera que podrías estar entre esas 13 señoritas O si yo tuviera la potestad Desee que tú fueras en la falla mayor de Valencia ¿Tú qué me dirías? Pues te daría las gracias Te daría un abrazo Y pues más contenta todavía Pero bueno, pasito a pasito De momento esto A vivirlo, a disfrutarlo esta noche Con mi familia Con mi falla Y bueno, todavía nos quedan muchas cosas Por vivir de aquí a la Fonteta Y a disfrutarlo a cada momento ¿Para ti qué cualidades tendría que tener? ¿Una falla mayor de Valencia o una componente de la corte? Pues ante todo ser súper fallera, obviamente Súper fallera Saber de qué van las fallas Estar enterada en todo momento De todo lo que ocurre en este mundo Y bueno, también ser buena compañera Porque al final es un año con 12 chicas más Y tienes que hacer piña Bueno, esas cualidades tú las cumples Sí, perfectamente Pues si las cumples, sales y te cumples ese sueño Vale, muchas gracias Y la señareta Emma Bautista Bueno, enhorabuena Muchas gracias ¿Te esperabas? Pues la verdad es que cuando han dicho a la segunda Yo ya pensaba que estaba todo perdido Que no iba a sonar mi nombre Pero por suerte, aquí estamos Además, si sales con tu infantil Hacéis doblete Me imagino que es un privilegio Me ha hecho muchísima, muchísima ilusión ¿Es el colofón perfecto? ¿Un reinado magnífico? Sí, por supuesto Bueno, ahora que has pasado ya a la primera criba Vamos a por la siguiente Claro A por todas Bueno, ¿te gustaría ser, por qué no La falla mayor de Valencia del año 2016? Muchísimo ¿Qué cualidades tendría que tener una falla mayor de Valencia? Pues yo pienso que tiene que ser una persona muy fallera Que viva la fiesta desde el Casal Que es donde trabajamos y vivimos todo el año Que sea muy fallera y muy cercana Bueno, y representar a Valencia igual o mejor que tú Bueno, igual o mejor, mejor Casi imposible Que la has hecho tú en tu falla, ¿no? Por supuesto Por supuesto Bueno, pues ahora sí tienes esa suerte Y el día 13 O sea, el día 26 de septiembre Estás entre esas 13 Muchas gracias